Voy a cantar corrido, señoras con campinados Voy a ir en el contenido de un valiente de mi estado Voy a mencionar su nombre Si quiero por un consuelo Se llamó Silvestre Castro de Sobre, nombre el sinuelo Si no lo dio dos ataques que hasta el puerto se atoró Y luego dio respirada porque el paro que le saltó El San Jerónimo es grande Por cierto, una madrugada Y luego dio la pelea rechazó su gente encuerada Y luego dio la pelea rechazó su gente encuerda Y luego dio la pelea rechazó su gente encuerda Alba es su gente robando el presidio a su retiro Mejor prefiero la muerte y yo no quiero ser bandido El Mar han enquantoage en el bosque Yo no quiero ser bandido Y luego dio la pelea rechazó su gente encuelda Y luego dio la pelea rechazó su gente encuerda Aquí estoy mi general, aquí me tienes presente Haga de mí lo que quieras, pero déjeme a mi gente Así le entrego mis armas Y toda mi caballada Que vienes a fusilarme, soy hombre, no digo nada Le contesta el general, pídame a usted lo que quiera Puedo darle embarcación en busca de nuevas tierras Entonces dijo el ciruelo De mi tierra me separo Voy a buscarle a un amigo que es el que me da la mar Claro que sí, los temas para ustedes, hombre Enhorabuena para los que siguen bailando, los que siguen disfrutando de la fiesta Felicidades a ustedes, amigos nuestros, a todos los papás Enhorabuena con todos los saludos para ustedes A nombre del presidente municipal Los amigos, nuestro amigo Nuestro amigo propietario de materiales Para construcción Kutzamala Hombre, enhorabuena para ustedes que disfrutan de esta fiesta Felicidades Vamos a continuar llevando alegría, música para ustedes Por aquí nos solicitan 25 horas Antes